qué tal damas y caballeras muy buenas noches en estos momentos nos encontramos aquí en lo que es la fila del puente internacional este vamos a ver detectamos una pareja detectamos una pareja en estos momentos que anda pidiendo dinero no importa que sea una pareja verdad lo aquí lo lo que me sorprende es ver que traen un niño en brazos vamos a poner el micrófono para que se escuche mejor está nada más que estoy esperando a este muchacho 20 vamos a ver a la pareja a ver pues en qué les podemos ayudar más que nada porque traen un niño en brazos y andan pidiendo dinero y bueno pues obviamente vamos a entrevistarlos a ver de dónde son allá están miren vente vamos a ver de dónde son hay una fila en el puente internacional amigo buenas noches hoy estoy haciendo la transmisión en vivo para ver de qué manera les podemos ayudar porque veo que traen una criatura en una criatura les volteo el micrófono aquí rápidamente de dónde son amigos pues a ver que estoy haciendo una transmisión con el propósito de ayudarles verdad ver en qué les podemos ayudar este vemos que traen una criatura en brazos cuántos años tiene a ver de meses cinco meses de dónde son ustedes originarios bueno pues mi esposo es de honduras y yo soy del estado de chapas pero a torres de chapas sí pero pues no he encontrado trabajo aquí por esta pandemia y apenas llegamos y están ahorita pidiendo aquí en el puente para que la gente les ayude pues sí es el propósito para sacar adelante a nuestro niño y porque tengo un hermano que sufrió un infarto apenas tiene tres días y necesito unos medicamentos y quien necesita medicamentos perdón un hermano mío que sufrió un infarto ha sufrido un infarto en dónde está tu hermano ahorita pues apenas ayer salimos del hospital y quiero comprarle esos medicamentos porque en verdad lo necesita ah oye y este y presento esto es tu esposa sí de dónde eres tu amiga yo soy de honduras de honduras cuántos años tienes veinte veinte y tu niño cuántos años es niño o niña es niño cuatro meses tiene es perdón cuatro meses cuatro meses sí es un niño este y no tienes dónde quedarse o sí tienes dónde quedarse pues gracias a Dios sí tenemos rentamos este pero la verdad como le digo pues yo tengo mi oficio y pues aquí no puedo encontrar ese oficio porque yo vengo de rancho pues yo trabajo en los ranchos y todo pero aquí es muy difícil en la ciudad y pues la verdad nos pasó este problema y pues qué le vamos a hacer más que ni más que robar mejor no 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 tienes razón y qué oficio cuál es tu oficio pues yo trabajo en los ranchos y yo voy a ordeñar hacer queso este vacunar vacas cuidar vacas ya eso es mi oficio ya y algún teléfono donde la gente se pueda comunicar con ustedes para si alguien les quiere ayudar sí claro lo puedes dar lo puedes decir pues sí claro mientras sea para bien claro que sí sí pues cuál es es 878 ajá 702 702 0909 62 62 62 muy bien este qué es lo que necesitan más que nada ahorita pues este la verdad pues necesitamos ver un cardiólogo para mi hermano porque pues me da la pena este acaba de sufrir un infarto y le ayer le dieron el alta y pues la verdad pues no tengo dinero para poder ayudar y dónde está tu hermano ahorita mi hermano está allá donde rentamos donde vivimos y necesita ser trasladado a un hospital para recibir atención médica pues este le recomendaron un cardiólogo un cardiólogo sí oye pues y por eso es que se vinieron a pedir aquí dinero al cuento sí sí pues la verdad no tengo idea cuánto cuesta y supongo que ha de ser caro y pues yo no tengo dinero para eso y pues lo quiero ayudar porque es mi hermano y pues yo estuve con él en el hospital tuvo dos días internado estaba muy grave y pues si me quieren ayudar si ese mes por ese medio para él pues con todo gusto entonces para ustedes no están pidiendo nada absolutamente nada pues igual si nos quieren ayudar para nosotros para la comida pues no tenemos como salir adelante a veces me sale trabajo de un día o dos y voy y trabajo pero esto así trabajo un normal no tengo no tengo ¿cuál es tu nombre amigo? soy Fernando ¿cómo? Fernando ¿Fernando qué? Sánchez Juárez nuevamente tu teléfono para que la gente se comunique contigo sí es 878 ajá 702 sí 0909 62 62 sí muy bien hay 670 personas viéndonos en este momento hermano así que esperemos que cualquiera que nos estén viendo vamos a ver rápidamente los comentarios a ver si a ver si aparecen aquí los comentarios ellos ahí están en el estacionamiento de Horrera con el bebito en el frío también te has puesto en el estacionamiento de Bodega Horrera sí ahí me he puesto ahí me he puesto ¿qué ocupas para el bebé? me pregunta la gente bueno quieren ayudarme pues me ayudan con leche y pañales leche y pañales para la bebé es niña ¿verdad? es niño es niño ¿cuánto tiempo tiene? va a cumplir 5 meses va a cumplir 5 meses el 4 de marzo va a cumplir 5 meses muy bien vamos a ver otros mensajes aquí a ver si logramos hay mucha gente que se está comunicando no se oye dicen ah caray ahorita sí digo que sí se oye ahí está este bueno pues toda la gente que se está comunicando ya saben aquí se encuentran ellos ahorita ¿dónde vives exactamente? aquí en la colonia González aquí luego luego calle número este calle Pedro Carrillo de casa 407 calle Pedro Carrillo número 407 para todas las personas que gusten llevarle ahí al buen amigo pues ya saben este es el caso de esta pareja que se encuentra en estos momentos con el niño en brazos es un niño de 5 meses ellos se encuentran pidiendo por el hermano de este muchacho que aparentemente se encuentra enfermo y requiere de un cardiólogo pero bueno yo creo que no tienes quien te cuide a la niña ¿por qué te la traes amigo? este pues porque solo somos nosotros ¿eh? pues solo somos nosotros mi hermano y por eso siempre tengo que andar con él ¿tu hermano no la puede cuidar obviamente? él no puede hacer fuerza ahorita no puede ¿y por qué no te vienes tú y dejas a ella cuidando a la niña? pues porque no es porque yo quiero exponer a mi familia sino que simplemente si yo vengo y pido una ayuda aquí no me apoyan porque piensan que lo necesito para otras personas o sea que traes a la niña y a tu esposa para que la gente vea que que necesitas o que ahora pues sí porque yo creo que para tu hermano pues yo creo que no es justo exponer a la niña a los fríos ¿eh? de verdad sí ese es mi punto de vista ¿no? sí quizás la gente opine diferente pero yo creo que este si tú tuvieras la necesidad si no tuvieras que comer pues entonces sí ¿verdad? pero creo que estás exponiendo a la criatura innecesariamente por una causa noble quizás pero pero pues es es exponerla ¿no? porque todos me dicen que estabas en la horrera también con el frío yo no juzgo pero estamos tratando de conseguir que ayuda ¿verdad? de la manera que la gente pueda a manera de la posibilidad de la gente pero sí esa es mi mi humilde opinión yo creo que sí deberías de dejar a la niña ahí en en casa porque de repente por las noches se torna un poco frío y pues se torna peligroso se puede terminar peligroso bueno los dejo amigos entonces ya saben damas y caballeros a todos los que nos están viendo déjenme cambio déjenme cambio déjenme cambio el micrófono nos encontramos en la plaza de las este es el panorama estos esta es la pareja que está pidiendo pues dinero aquí en la plaza frente a la plaza de las culturas para que la gente pues les pueda ayudar con algo de dinero ya vas a vas a a contribuir la causa amigo es todo muy bien muchas felicidades ahí ya llegó esta persona para poderles dar algo de dinero yo creo que verdaderamente quizás si necesitan dinero no lo dudo pero creo que es innecesario estar exponiendo a la criatura a pues a la brisa ahorita que se pone fresco por la noche y nos han platicado que pues verdaderamente ya se acercó un muchacho a ayudarles ya se acercó el muchacho a ayudarles pero como les digo yo pienso que están usando a la niña como una herramienta de lástima para poder él mismo lo dijo para poder adquirir dinero y pues se vale verdad se vale pero no se vale yo creo que si ellos están haciendo la lucha de recolectar dinero yo creo que deberían de dejar a la criatura en la casa y no exponerla a los fríos ni a estas temperaturas que bueno ahorita afortunadamente tenemos un un clima no tan frío pero si anoche estuvo bastante fresca a la noche y aquí nos están indicando los comentarios que pues la pareja anda todos los días y ellos mismos lo aceptaron pidiendo dinero como les digo yo no critico ni juzgo quizás si necesitan dinero de hecho no lo dudo estoy seguro que si necesitan pues un trabajo más que nada el muchacho es el que debería de ponerse a trabajar y la muchacha cuidar a la niña pero si usted les quiere ayudar pues adelante aquí se encuentran ellos es lamentable que traigan a la pequeñita en estas condiciones y nos está diciendo el muchacho que es para curar al hermano que está por ahí enfermo que necesita un cardiólogo yo creí que necesitaban para comer creí que necesitaban para pues para ellos que Dios los bendiga que todos que Dios bendiga a todos y a cada uno de ustedes que nos están viendo también no porque estén exponiendo a la niña no significa que vayan a venirles a ayudar por favor les encargo échenles la mano hay que traerles ropa leche ya en la transmisión por ahí ya mencionó el muchacho su número telefónico y su dirección le agradezco el favor de su atención que pase usted muy buenas noches